Marcela Basteri, ¿está viva o está muerta? Está viva, Luis. ¿Está viva? ¿Está viva? Lorena, ¿vos la has visto? ¿La visitás? Sí. ¿Qué sos vos de Marcela Basteri, para que la gente entienda? Marcela es prima hermana de mi papá. Es decir, lleva tu misma sangre. Sí, por supuesto. ¿Y estaría con otro nombre? Está ingresada en el mesocombio con otro nombre. ¿Y de quién se tiene que proteger? Y la verdad que eso no te puedo responder porque la realidad es que no lo sé. ¿Recuerda a su hijo Luis Miguel? ¿Cómo? ¿Recuerda a su hijo Luis Miguel? Sí, con muchísima tristeza. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué, Lorena? Por empezar, no conversamos mucho sobre sus hijos. La realidad es que cuando yo la visito, converso de lo que ella tiene ganas de conversar. De sus hijos es muy poco lo que habla. Y sobre todo de Luis Miguel, no lo reconoce en este momento con la edad que tiene. Ella habla de un Luis Miguel de una edad mucho más chica. ¿Sí? ¿Se entiende? No, no, a ver, ¿qué edad tiene? No te estoy escuchando muy bien, Karina. Marcela Basteri, ¿qué edad tiene? 76 años, más o menos. 76. 76, ¿y cuál es el problema que está teniendo en su cabeza? Digamos, ¿qué es lo que, cuál es el diagnóstico que ella tiene hoy? No tenemos diagnóstico. En este momento tiene un problema importante en su habla, así que yo estoy esperando de poder contactarme con el médico psiquiatra para poder, a ver si le podemos hacer una evaluación con algún otro profesional. Pero lo que es mentalmente, sinceramente, no te sé decir qué patología tiene. Ella te habla, está bien parada en hoy, 2023. Es consciente de un montón de cuestiones. Pero cuando hablamos de Luis Miguel, ella se refiere a Luis Miguel chiquita, no a Luis Miguel hoy con la edad actual.